Este hotel rural de Cayón ofrece unas vistas espectaculares al océano Atlántico. Dispone de alojamiento elegante con baño privado. El establecimiento se encuentra a 30 minutos en Coche de la Coruña. Las habitaciones del Costa Cayón presentan una decoración elegante, con suelo de madera maciza. Algunas cuentan con paredes de ladrillo calabista. Todas ellas disponen de baño privado con ducha de hidromasaje. El hotel cuenta con un jardín, una zona de barbacoa y un parque infantil. El personal podrá ofrecerle información sobre las actividades al aire libre que se pueden practicar en la zona, como senderismo, paseos a caballo o deportes acuáticos. En el establecimiento hay aparcamiento gratuito. Santiago de Compostela se encuentra a 100 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!